Desde Rosario Desde Rosario Un homenaje al ícono no sólo del rock, sino de la cultura pop Así se lo merece el Duque Blanco Que ya nos mira desde una estrella llena de glamour Con nosotros Claudio Enría y su tributo a Tasty Puppet ¡Ah, bueno! ¡Adiós! Es grosso, ¿eh? Es grosso esto, ¿eh? ¿Dónde va? Enría Enría, Claudio Enría ¿De qué parte de Rosario? De Rosario de parte del centro De la parte del centro De Calderroca, sí, muy bien No se ha hecho hasta el momento Trajo el equipaje de mano Me tengo que volver en bondi, ¿eh? No se ha hecho en todo el mundo hasta el momento Un homenaje debido a David Bowie De verdad, de verdad Y este señor, Claudio Enría Lo va a realizar acá en exclusivo en su programa Muy bien Me gusta, señores Gracias Preséntelo, intendente, y arranque el homenaje Bien No tengo la letra, ¿eh? ¡Pablo Núñez! Perdón, ¿qué letra? O sea, va a interpretar un tema de David Bowie Sí, así es, un tema de Mother Love ¿Cómo? Mother Love ¿Cómo? Mother Love Mother Love ¿Inglés británico? Sí, no Y va a cantar en vivo usted Voy a cantar en vivo No va a hacer playback No, no, nunca, jamás No es lo mío Ajá, pero bueno, perdón, disculpe Lo estamos con... Está nervioso ¿El micrófono que va a usar es ese? Es este, sí, sí No, este, este, este Estoy buscando la cartulina Está transpirando Ay, perdón El ayuda a memoria Perdón, perdón, ¿ustedes necesitan ayuda a memoria? Sí, la ayuda a lo... ¿No hay? No, no, pero no va a pelear con el participante Cuidado con la berenjena Intendente, no, no, venga, venga Ponga orden en su show Le está faltando la letra para que pueda cantar No, no, pero no puede ser Si no está la letra no lo vas a poder hacer Tú es como Chiqui Tapia anoche y... No está la letra ¿Y se anima a cantarla sin la letra? Vamos a intentar, vamos a intentar I try, I try Muy bien, la verdad que... ¿Va a cantar en inglés y sin la letra? Sí, sí Bueno, bueno Señor, es... Mother Love Amor moderno Mother Love Claudio Enría desde Rosario Canta en el Open Door del Intendente Amor moderno de Baby Bowie ¡Qué bueno! Ponía a grabar, mami Creo que yo tendría que empezar a cantar Creo que yo tendría que empezar a cantar Ah, bueno Habla mejor el inglés que el presidente ¡Vaya, bueno, yo tendría que empezar a cantar Se toma su tiempo! ¡Vaya! 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 ¡Vaya,le, Pacho! ¡Vaya! ¡Te emocionaste! ¡Chicos, se emocionó! ¡Feliz Navarro! ¡Le transpiro a la berenjena! ¡Se quebró! ¡Hablaba como el traductor de Google! Se me cayó el celular al agua hoy y... ¿Y qué pasó? Y no, no pude repasar. No pude repasar, está bien, no pasa nada. Fue la lluvia, fue la lluvia. Tampoco... Se quebró como el huello de la salada. ¿Qué pasa? ¡Ah! ¡Ah! ¡Miero miedo! Pobre, yo sé lo que es venir y abrazá a mí. No, porque es lo mismo que me decías hoy temprano, que yo no me salía del pique. Claro. Sí. Sí, no pasa, no pasa. ¿Y que la letra? Sí, sí, sí. ¡Ahí está bien! No, me robaron la cartulina, que es distinto. Y bueno. ¿Y qué pasó ahora? ¿Y qué? ¿Me da una ternura? Gracias, ratita. ¡Ternura! ¡Emoción! ¡Ternura! ¡Qué causo, chicos! No, merezco, no, merezco. ¿Queda un poquito de heladón? No, gracias. ¡La puntita! ¡No, chicos! ¡Ay, chicos! ¡Ay, chicos! Aprendí la letra. No, sí. No cantaste nada. ¿Se dio vuelta a la rata? Claudio Enría desde Rosario y su tributo a David Bowie. Es muy lindo lo que hizo. No, no pido disculpas a ellos. Es muy lindo. Un gran que... Más allá de la emoción, que bueno, puede pasar, en vivo puede pasar. Puede pasar, pero... ¡Ay, Dios! Pero bueno, pido disculpas. Pido disculpas. ¡Ah, no! ¿Por dónde la...? Por acá, por acá, por acá. Por acá, por acá. Por acá, por acá. El aplauso...